¿Qué te pasa? Espera, que me sale el café. ¿Qué te pasa? Que me duele todo. Pues mira, igual Mariano de Movaxiste puede echarle una mano con esto. ¿Ah, sí? Te puedo hacer ahora mismo, puedo ir a por la tablet y te hago una pruebecilla. ¡Joder, estupendo! Vale, pero voy a esperar al café. ¿Entonces qué es esto que te pasaba? No, pues nada, que ya no aguanto, pues el otro día en la conferencia, estás una hora de pie, acabo de eslomar, será la edad y así, pero... Va a ser eso de la edad, sí. Pues sí, mira, aquí viene Mariano. Bueno, pues esta es la tableta donde vamos a hacer el análisis, ¿vale? Te voy a poner este cinturón y te voy a colocar el sensor inercial. Este es el dispositivo que va a recoger todos tus movimientos, que los va a mandar aquí y con esa información vamos a hacerte el análisis. Sí, sí. Lo hacemos. ¿Te parece? Me pongo yo por aquí, espera. Venga. Esto lo que hace es recoger las señales de aceleración vertical, medio lateral y antero posterior. ¿Vale? Con esto registramos... Es decir, todos los movimientos que haces... A ver. Todo el movimiento de tu centro de masas, porque te voy a poner ese dispositivo... A ver si da de sí. A la altura del centro de masas, sí. Sí queda así. A ver, espérame. Me pongo así. Ahí está. Lo colocamos ahí. Más o menos eso es el centro de masas, aproximadamente. Y entonces ahora yo todos los movimientos quedan aquí... Quedan aquí registrados. Eso es. Vamos a ver. Me pongo por aquí... A ver. Ahora te voy a hacer una prueba de equilibrio. Ajá. Tienes que estar muy quieto... Con los pies así, normal. Con los pies normal, hasta que yo te diga. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos allá. Oye, muy bien, ¿eh? Estás ahí firme, firme. Estoy concentrando porque tengo un equilibrio normalmente... Pero cuando hablas te desvías. Ah, perdón. Ya está. Muy bien. O sea, mide muy pequeñas variaciones, porque yo intentaba quedarme quieto, ¿no? Claro, claro. Vale, vale. Es muy sensible. A ver. Vamos a hacer otra prueba de equilibrio, pero esta vez tienes que adelantar un poquito uno de los dos pies. Eso es. Así. Ahora quieto. Y vamos allá. Vamos a ver. Ahora te mueves un poquito más. Te desvías un poquito más del centro, pero bastante bien, ¿eh? Te mantienes dentro del grabo. Un grado de desviación nada más. ¿Vale? Y ahora la última, que es la más difícil de todas. Tienes que poner, como si fueses un funambulista, tienes que poner un pie delante del otro. Uy, no. Eso es imposible. Sin apoyarme. Espérate, que es equilibrio. Voy a mirar la frente, que es lo que decían siempre. Vamos allá. Mira. Me noto que estoy con las piernas constantemente. Muy bien. Ahora se nota que te estás moviendo más, pero lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Oye. Me voy a dedicar a la cuerda floja. Muy bien. Ya está. Venga. Me pone nervioso hacer pruebas. Sí. Normal. Bueno, pues vamos a hacer una prueba de marcha también. ¿De acuerdo? Tienes que caminar durante 6 metros con total naturalidad. Sí. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues te voy a medir la marcha. Un momentito, que tenemos que medir primero la gravedad. Vale. Nos ha dicho que aquí la gravedad es 9,82. Lo cual me deja mucho más tranquilo. Está bastante bien, sí. Bueno. Venga. Preparado. Empieza a caminar. Muy bien. Y aquí queda el reflejo de tus pasos. La línea verde es la aceleración vertical. Y cada uno de estos picos nos está indicando un paso diferente. Cada uno de estos picos es el contacto de tu pie contra el suelo. Al contactar contra el suelo hay un rebote de aceleración que queda marcado aquí. Y podemos separar cada uno de los pasos para ver la frecuencia, etcétera, etcétera. La simetría de un paso, el paso derecho o el paso izquierdo. Claro, si voy un poco más ladeado o como cargo, cada paso te doy. Exactamente. Y utilizamos la aceleración medio lateral para saber cuándo estás dando un paso con la pierna derecha y cuándo es con la pierna izquierda. Y ahora, si te parece, vamos a hacer la prueba de la silla. ¿Con esta misma silla? Con esa misma silla. Eso es. Ahí está. Muy bien. Dejándote caer bien en la silla, ¿eh? Dejándote caer. Apoyando bien el culo, quiero decir. Sí, sí. Eso es. Bueno, entonces con estas pruebas ya tenemos ahí todo y hacéis el análisis. Eso es. Con estas pruebas yo te analizo y, en función del resultado, te voy a recomendar una serie de ejercicios físicos para que mejores, ¿vale? Yo me pongo la tabla aquí de ejercicios. Voy a trabajar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.